Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos una vez más. Esta es una más de mis canciones. Se llama Tu Amiga La Fea. ¿Por qué se llama Tu Amiga La Fea? Porque está inspirada en una historia real que le sucedió a un amigo, a mí no, que estaba enamorado de una chica en su juventud y la invitó a comerse un helado cuando se dio cuenta o sorpresa que había llevado a su amiga, que era un críter viviente. Yo no entendía, digo, mi amigo no entendía por qué una mujer tan bonita tenía que andar con una niña no tan bonita. Entonces, como solo llevaba plata para dos helados, le tocó brindarle a este caballero su helado y decir que él no tenía hambre, cuando en verdad sí la tenía. Entonces, de aquí viene inspirada esta canción con mucho amor, que se llama Tu Amiga La Fea. Espero les guste y la compartan. Te amo, pero tienes un problema. Es tu amiga la fea. Te quiero, pero tienes un problema. La naraná es tu amiga la fea. Te invito a salir. Ella se pega. Estamos en el parque. Y siempre llega. Te invito a cenar. Y ahí la encuentro. No aguanto esto. Es un infierno. Enciérrala bien lejos. Te amo, pero tienes un problema. Es tu amiga la fea. Te quiero, pero tienes un problema. Es tu amiga la fea. Es tu amiga la fea. Nos vamos a pasear. Y ahí la encuentro. En todas las selfies. Siempre la veo. Si te hago el amor. Falta que empuje. Falta que empuje. No aguanto esto. Es muy intenso. Amárrala a un yunque. Te amo, pero tienes un problema. Es tu amiga la fea. Quisiera besarte sin que ella nos mire. Quisiera tocarte sin que ella suspire. Quisiera un día que no se nos pegue. No aguanto esto. Es muy intenso. Mándala al Caribe. Bueno, eso fue todo. Eso fue una más de mis canciones. Si les gustó, por favor, compártanla. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.